Doña Leticia acierta con su look en una ajetreada mañana de trabajo. A pesar de ser una cita en solitario, una vez más Doña Leticia ha estado a la altura de los acontecimientos. El rey no ha estado acompañándola en la zarzuela, y no se le esperaba, pero tampoco ha sido necesario ya que ella sola ha colmado las expectativas de los representantes del Foro España de Pacientes y de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España. Simpática, acogedora y feliz de poder recibirles y ayudar con esta visita a que su causa adquiera la notoriedad que merece. Objetivos de la asociación Durante su visita, además de informar a la reina sobre los objetivos que se han impuesto y las actividades que están desarrollando, también quisieron darle más información. Sobre todo sobre la celebración de la V Asamblea General de la Federación Mundial de Sordociegos, también la decimoprimera Conferencia Mundial Ellen Keller, que tendrán lugar en Benidor del 19 al 27 de junio próximo. Modernizando un look clásico A pesar de que siempre encontramos un pero en sus estilismos, cuando se viste como hoy es más difícil conseguirlo. Doña Leticia ha escogido un look en el que prima la sencillez pero ha querido hacer un guiño a la moda. Ha apostado por uno de los pantalones que son tendencia esta temporada, los paper bag. Hemos podido verlos en modelos de la talla de Bella Hadid o Kendall Jenner. No debemos olvidar que, esta última, a pesar de ser conocida por pertenecer al clan Cardassian, es una de las modelos más buscadas del momento. Aunque siempre lo decimos, merece la pena recordarlo una vez más. La reina siempre está al tanto de las nuevas tendencias y, aunque no siempre puede, intenta incorporarlas a su vestuario. En esta ocasión es todo un acierto, estos pantalones de tiro alto, lazada y largo por encima del tobillo, son una prenda perfecta. Una mezcla adecuada de profesionalidad, feminidad y comodidad. Para combinarla, ha apostado sobre seguro. Ha elegido una camisa blanca de jaretas y mangas abullonadas. No es sencillo confirmar si se trata de una camisa nueva. Tal vez simplemente ha buscado en su armario de camisas blancas. Porque sí, estamos convencidos de que tiene un armario entero solo para ellas. Cabello suelto, pendiente Swarovski y los zapatos, de Hugo Boss, de tacón ancho y borde dorado de la última vez. ¿Quién sabe si este calzado destronará a sus típicos salones? ¿Quién sabe si este calzado destronará a sus típicos salones? ¿Quién sabe si este calzado destronó? Mira, ya está.